La Municipalidad de Lavalle puso en funcionamiento, así como en el Hospital de Lavalle, la Guardia de 24 Horas acá en Pavón, que es una sala de primeros auxilios, vendría a ser, pero es novedoso, digamos, para la región. Hicieron todo el showroom a nuevo, contamos con todo, como para atender urgencias y emergencias, la primera asistencia en la emergencia. Igual la sala ya funcionaba, tiene consultorios externos con algunas especialidades, tiene bastantes especialidades en realidad, pero bueno, ahora va a contar de lunes a lunes con la asistencia médica permanente, las 24 horas. Ya nos esperábamos, así que ya estábamos preparados y nos vimos con gente de la costa que han llegado a ver las redes sociales y es como que descomprime un poco el hospital, digamos, porque acá tiene una tensión rápida y ya lo veíamos que esto iba a pasar. Así que sí, comenzamos temprano trabajando. La primera consulta, nosotras le sacamos una foto a la señora, una docente de Mar de Ajó, obviamente le pedí permiso para usar su imagen, se reía la señora. Y no sé, ocho y media, fue un cuadro respiratorio, pero también se había enterado por las redes y se vino a atender. Así que bueno, se habrá hecho medio famosa. Además de haber puesto el municipio, las guardias de 24 horas acá en la sala, hace muy poquito también llegó el SAME, que es la atención en vía pública, por eso ya está con el uniforme del SAME, que eso si bien es un acuerdo entre provincia y los distintos municipios, pero que también por el tema de las cuestiones geográficas, las distancias, accidentes y todo eso, era sumamente necesario. Así que bueno, dos cosas. El SAME, imagínate que si hay un accidente en vía pública y todo eso, la pronta asistencia, la derivación al centro que corresponda, además de asistirlo en el momento. Y bueno, si pasa algo seguramente y necesitan, es una emergencia, el SAME determina si va a un hospital de mayor complejidad o puede traerlo acá. No, la verdad que la gente de acá, del barrio, están muy contentos por esto porque ya se lo esperaban hace rato, esperaban esto y hoy tienen la posibilidad de darle y están muy contentos.